Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Tienes almas con las que comerciar y puede que te guste lo que veas. Eh, almas tengo, tío. Pedestal de Bullgrim. Furia puede alimentar a Bullgrim con las almas recogidas para conseguir puntos de atributos. Podrás gastarlo al acceder al menú de personaje de Furia en el panel táctil. Además, Bullgrim te ha facilitado el acceso a los agujeros de serpientes. Esta antigua red de sendas recorre todo el mundo y otros planos desconocidos, lo que te permite viajar rápidamente entre distintos pedestales. Tú. Saludos. Tómate tu tiempo. Como gustes. Por favor, tómate tu tiempo. Como gustes. No, no, ni hasta la próxima ni voyas, tío. Tú, espérate. Que tengo aquí un montón de cúmulos de armas. De armas no, de almas. Vale, si también alimento almas... Que nos vamos a divertir los dos. ¿Qué significa? Vale, estos son niveles. Los niveles... Me interesa mucho más esto. Esto es vida. Esto es daño. Pues creo que voy a mejorar estos dos solo, eh. Porque luego es al final el combo juego yo, más... Pa, 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 ¿sabes? Sí. Sí. ¿En qué te parece que nos vamos a divertir los dos? Como gustes. Hasta la próxima. Vale. Hombre, claro. ¡Oh, mierda! ¡Oh, puta! Además, eh... El porcentaje de daño, si le doy a daño, de todos modos, también se va a convertir en... En daño arcano, ¿sabes? También va a aumentar, quiero decir. Así que a la larga, subir daño solo y vida es lo mismo, quiero decir. Creo. Es probable que me equivoque. ¿Puedo abrir esto? No puedo hacer el golpe grande todavía. Todavía no puedo. Bueno, vale. ¡Hijo puto! Venga, estaba por culo. Vale, vale, vale. No me han tocado, no me han tocado. Por aquí va a haber algo... ¡Evatsa! ¡Hijo puto! ¿Estos...? Quiero jugármela, pero al mismo tiempo... Me estoy... No me la voy a jugar... Por ahora. Porque es que estoy viendo que... Eso me va a pasar como con eso. Que no lo puedo hacer todavía. Si me acuerdo y demás... Volveré. Ok, ok, ok. No, no, por si acaso no me arriesgo. Exacto. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa en esta zona, tío? ¿Qué pasa en esta zona? Vamos calmando, vamos... Vamos calmando, ¿eh? ¿Qué hay aquí abajo? Gracias por desvelarme. ¿Dónde estás? Muy amable. No hay nada para engancharme. ¡Hop! ¿Por aquí atrás hay algo? ¡Nope! Me da curiosidad saber quién queda aquí. Si es que queda aquí. Sal. Parece que nos vamos a divar como gustes. ¡Huele a vos, eh! Huele... Lo hueles. Lo hueles. Huele a putazos. ¿Eh o no? Vamos a darnos de putazos. Vamos a darnos de putazos. Detrás de mí, pequeñines. ¿Cómo? Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación. ¿Ginete? Soy Furi. Espero que estés saboreando este momento porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultein Martillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? ¿Eres un atedor, no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu verla. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, Ginete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? Vaya preguntito. Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. ¿Qué? Podrían sufrir para siempre o morir mañana y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? Jones. Jones. Pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. Mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, Ginete o incluso Hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¡Dímelo! Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Ginete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un Hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, Ginete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto, el puente. Solo los humanos pueden usarlo. Si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, Hacedor. Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. Ira. ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo. Debajo de la ciudad. Y Ginete, por favor. Sí, sí, te mandaré a los pequeñines. Aunque no le veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, Fugia, las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. Este tío me queda bien. El puente de piedra, porque me parece una carita feliz. Un piedra... Empezamos bien. Una piedra encantada tallada con magia antigua de los hacedores. Permite el teletransporte instantáneo de cualquier humano al refugio. Hola. ¿Te puedo pedir cosas? Hola. ¿Me mejoras? Ginete, ¿qué necesitas? ¿Qué me mejores? Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? ¿Qué necesito? A ver... Pedacito de adamantio. Interesante. Vale. O sea... Farmear, básicamente, ¿no? Eso entiendo. Hola, buenas... Al fin puedo dormir tranquilo. ¿Por qué has puesto tranquila si eres un tío? Y has dicho tranquilo. O sea, me dices... Por fin puedo dormir tranquilo, pero en los subtítulos me pones... Por fin puedo dormir tranquila. Bien. Sigo sin poder pasar por aquí... He hecho ruidos como si pudiese, pero no. Y si ahora misteriosamente me quedo desde arriba del todo, ¿me mataré? No quiero comprobarlo. Bueno, sí. Vale, no. Puedo hacer el doble salto ese. Ok. Tal cual. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz, ¿no? No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? Nada. ¿Tú eres humano? Ah, no. No eres ni un ser. Un, dos, un, dos, pelotón. Vale, tengo que ir para allá. Con lo cual voy a ir para allá. Ah, mira. Sí voy a poder comprobar si puedo... Utilizar esto. Sin tener miedo de morir. ¿Ves? Menos mal que no me he lanzado antes. Si te estoy viendo, trozo de mierda. Lo que no sé es... ¿Qué pasa si mueres? Adamantio. Toma. El adamantio se puede usar para mejorar tus armas. Llévalo el adamantio a... Utein. Utein. No me acuerdo cómo lo ha pronunciado el juego. Para mejorar tu arma. No, no voy a morir a post. Si muero que sea luchando, ¿no? Yo que sé. Vale, esto también huele a que es una mejora de más adelante. Fragmento de fortificación. Hola. Hijo de puta. ¿Cómo lo ha liado, eh? Esto no te lo esperabas. Vale, eso no me lo esperaba yo. Y eso no se lo esperaba nadie. Vale. No me puedo comer una setita. Es como... ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale. No se nota nada. Ahora me he hinchado hostias porque pensaba que iba a haber alguien. Pero me han engañado. A ti no te había visto. Instinto de idiotez. No puedo más. Ya no puedo. No, por favor. Mátame ya, por favor. Yo... Deja de balbucear, humano. Ven conmigo. Ahora. Pues no muere. ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir, puedo llevarte a un lugar seguro. Tan seguro como cualquiera, supongo. Tócalo. Necios. Es un milagro que gobernaran la tierra durante tanto tiempo. ¿Ah, que sí? La verdad es que... Tío, otra vez. Me cago en Dios que quiere... Quiero entrar aquí. Ay. Bueno. No, tío. Encima aquí no, tío. No. Este olor me recuerda a muerte. Confía en él. Compartimos una habitación hace mil años. Vale. El inframundo. Pues... ¿Por qué sois cucarachas gigantes? Pregunto. ¡Ah! ¡No! Una polla como una puta olla. Forma de devastación. Invoca la forma de devastación de furia temporalmente para diezmar a los enemigos. Con esta forma, furia inflige cantidades enormes de daño arcano. No sé si sois... No me vais a saltar. No me vais a pillar. A mí no me pilláis, hijos de puta. A lo mejor sí que se... A lo mejor muero. Oh, 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 oh. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me ataca a todo y todos. Venid. No me gusta este agua, tío. Entro en combate contigo porque he querido. Nadie me lo ha pedido, pero... Quería hacerlo para coger esto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Alguna más, hijo de puta? ¿Esto qué es? Nada. Es muy mala idea. Pero hay mucho farmeo. Es muy... Bueno. Márete ya. Pedacito. Eh, que puedo mejorarme ya las cadenas. Ah, mierda. Eh, vale. ¡Empezá a lavar! ¡Coño! Vale. ¿Muere? ¿Cómo lo sabía? ¿Muere? ¿Muere? Te veo. ¡Gilipollas! Me acabo de dar cuenta de mi vida. Vale. ¡Uh, uh, 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 uh! Vale. ¡Como lo sabía! El único que no he ido a romper rápido... Es que no me fíe Pero encima es una mierda Te estoy viendo A ti también Venga, ahora ven tú No una en una, así me gustas Con educación Vale Hola pequeñín ¿Qué? ¿Qué sois? O sea, es como si fuesen No sé qué sois Me deis mucho arco Tú sobre todo Pero sea lo que sea, no es por aquí por donde tengo que ir Bueno, pues adiós Pues ahora sí que me ha dejado el culo un poco torcido, eh Si no es por ahí ¿Por donde mierda es? O sea, quiero decir ¿Puedo volver? Hacia arriba O algo así Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Yo que sé Bueno, no sé dónde te has agarrado Pero me vale Ah, coño, se ve Espérate Ahora sí ¿En qué parece ¿En qué parece Que nos vamos a divertir los dos? Como os... Vale Hop 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 Que a lo mejor puedo salir por aquí No, 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 no puedo No puedo ¿Entonces? Algo se me está escapando Eh, algo se me escapa Aquí está el siguiente pecado Eh, capital Porque... Me lo habían dicho, ¿no? Que tenía que bajar al... Al inframundo Pero... Ha colado, ¿no? Es por lo que... No puedo cuidar Eso es del terreno Parece que estoy encerrando Al inframundo No puedo cuidar No puedo cuidar Ah, ¿no? No hay Fue No hay Después ¿En qué? Eh, me pone a hacer culo ahí, eh Creo que lo acabo de entender ¿Te tengo que alimentar a ti? Te tengo que soltar ¿Dónde mierda te tengo que soltar, tío? Ahí No ¿Quieres comer? Ah, y ahora sí, ¿no? Sí Vale Ahora simplemente que soy un cagaprisas Comprendo, comprendo Por la puerta del infierno Ya, y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadambi corto Chau, chau